Bueno, vamos a ver, hay una cosa que es muy obvia, ¿eh? El señor Garzón podrá ser lo que sea, pero no tiene un pelo de tonto, ¿eh? No tiene un pelo de tonto. Entonces, si ha tomado una decisión tan aparentemente escandalosa como que le ha renovado el contrato PDVSA para hacer tráfico de influencias, es porque tiene la seguridad de que no le va a pasar nada en España. Y efectivamente es así, es que estos mismos días, señoras y señores, ante el estupor de toda la gente de bien de este país, el señor Casado ha traicionado a sus votantes, ha traicionado a España y ha traicionado su ideología, se la tiene. Y ha nombrado, ha nombrado vocal del Tribunal Constitucional a un comunista bolivariano enemigo de España y que va a defender todas estas tropelías que estáis diciendo. Es decir, si en España se produce un seguimiento de todas estas cuestiones que se están señalando, que serían delitos en cualquier país civilizado, y en Estados Unidos ya ni les cuento. Si el señor Garzón, que insisto, de tonto tiene lo justo, no le ha importado renovar con esta gente de PDVSA, es pura y simplemente porque el señor Casado ha permitido dar un vuelco de 180 grados en el Tribunal Constitucional, de tal manera que ahora quienes mandan en el Tribunal Constitucional son los comunistas bolivarianos. Eso es lo que ha hecho el señor Casado. Un acto auténtico de vergüenza y de alta traición. Casado es... Quedando claro eso, ¿qué opina de lo que hemos comentado? Pues, ¿qué quieres que te diga? Que lo que se haga en España no va a llegar a ninguna parte, porque los tribunales españoles ya, en la última y más importante, ya está en manos de los comunistas bolivarianos. Gracias a Casado. Y en Estados Unidos el problema que hay es que tienen otras prioridades. Y las prioridades que tienen son el tráfico de armas y la coca. Entonces, ¿hasta qué punto el juez de Miami que va a juzgar a este tío que estaba en Cabo Verde y que le ha costado un ojo de la cara a Garzón y no le ha servido para que no se lo lleven a Miami? Este no va a volver a salir en la cárcel de su vida. Este habla de testaferro de Maduro. Exactamente. Pero, evidentemente, ¿qué va a hacer el juez de Miami? Según me dice mi amigo... Bueno, mis amigos en Miami, pero en particular César Vidal, que está allí, todo depende de lo que el juez de Miami quiera y a la justicia americana le interese. Y yo tengo muchas dudas que el tema de Podemos le preocupe lo más mínimo a la justicia norteamericana, a no ser que les afecte a ellos directamente. Y como resulta que ahora, repito, gracias al traidor Casado, un juez comunista bolivariano manda, es el que tiene el poder de decisión en el Tribunal Constitucional, pues es que a Garzón le trae al pairo el tema.